Televisa presenta Cuerpo y alma como el deseo Cuerpo y alma cuando te veo Nadie me sabrá Lo que tú sabes Cómo me sabes Cuerpo y alma como el deseo Cuerpo y alma cuando te veo Quisí tocarte el alma Mira, mi amor Me toques No te vas a tocar Que me hiciste sin verdad Me tiene consecuencia ¿Y qué? ¿Qué le voy a decir a David Cuando me preguntes sobre nosotros dos? Háblale como si yo hubiera sido él Cuéntale cómo me conociste Las cosas que hicimos Nunca ¿Qué quieren? Cuando me pegaste ya no dije nada más Pero lo he estado pensando Teníamos que devolverte esto Para que piensen las cosas Antes de hacerlas otra vez Ojalá No No Por favor Cómo fuiste capaz de inventar semejantes atrocidades en contra de Marcelo Quien Quién es? Quién es? ¿No vas a despedirte de tus amiguitas? Te hice una pregunta, Lorena Sí, Hayde Por supuesto que voy a despedirme de ti ¡Por favor! ¡Naví! ¡Despárenme, por favor! ¡Dolí! ¡Por favor, Nací! ¡Por favor, no se apaga todo lo que me hicieron! ¿Qué pasa? ¡No, Marcelo! ¿Cómo se besaban? Y no hay nadie que trate así una extraña ¿Por qué no mejor me das un beso? Y olvidamos el incidente Te lo juro que no puede pasar No te atrevas a tocar más Yo creí que de verdad... ¡Enrique, sorpresa! Por lo visto no aprendiste la lección, ¿verdad? Te ha seguido viendo con mi marido Sinvergüenza desparada ¿Cómo te atreviste a decirle eso a Lorena? Tampoco significa la amistad Y el respeto que nos hemos tenido Durante tantos años ¿Sabes de qué qué? No sabes el miedo que me das ¡Ay! ¡Qué bárbaro! ¡Qué brazos! No quiero que te vuelvas a acercar a Julia Por ningún motivo Está bien, si es lo que quieres oír Ojalá te pudras Algún día te vas a arrepentir ¡Te lo juro! Creo que es evidente que no tengo defensa Yo... ¿Sí? ¿Sí? Venimos por el equipaje de Liliana ¡Eres una canalla! Mamá, ¿tú aquí? Mamá, ¿pasa algo? ¡Espócrita! ¡Mentiroso! Y ya ves, aquí estoy Y mejor que nunca Cállate, Julia Te estás portando como una cualquiera ¿Cómo, Rita? Pero yo no soy ella Ni me conformo con lo que caiga Que ella se quede contigo Y yo me quedo con Ronaldo ¡Que te calles! Tenemos algo de que vivir Y eso Y tú Tú eres la causante De todo esto, Julia Mira nada más Lo que conseguiste Con tus estúpidos caprichos ¡Cállate! Por favor Por favor Por favor ¿No te conformaste Con arruinar tu vida? ¿También te llevas a mi padre Entre las patas? Voy a decir una cosa, Julia Tienes razón Perdón, ¿eh? Esto es para que aprendas Que conmigo No hay secretos ¡Ay, Elena! Estábamos hablando de ti Pensábamos irte a visitar más tarde ¿Deberida? ¡Mi nena! ¿Qué demonios te pasa? ¿Cómo te atreviste a hacer eso? ¡Eres un ladrón! ¡Sinvergüenza! ¡Un vil! Pasa, pasa Desgraciado, infeliz Chiché, no se meta ¡Cobarde! ¡Sinvergüenza! ¡Ahora sí que te voy a ir! ¡Ahora sí que te voy a ir! ¡Suéltalo, David! ¡Suéltalo! ¡David, tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Lo vas a matar! ¡No! ¡Pichona de cascabel, fíjate! ¡Pichona de cascabel! ¡Por esto dicen que... ¡El diablo! ¡El diablo, fíjate! ¡No me digas nada ahorita! Fíjate, estoy muy entretenida Con esta vieja Solamente una vieja loca Como tú Se puede fijar Semejante viejo Cara de guante de box ¡Ya hace para poco Que no me... ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah vos... Fítés! ¡No, no, no, no ¡No! ¡Eh! ¡Parece! ¡Cállate! ¡Eso! ¡Parece! ¡Argélo! 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 ¡Marcelo! ¡Marcelo!